¡Hola! Hoy nos encontramos en la Colonia Guerrero y quiero que me acompañen a conocer esta maravillosa bodega. Conozcamos el espacio. Esta área es bastante amplia, como la pueden ver, es un lugar bastante iluminado. Este es el área más amplia. Tenemos 120 metros cuadrados que ustedes pueden utilizar bastante bien según sus necesidades. Por este lado vamos a ver pequeñas divisiones que pueden ser adaptadas según a lo que necesiten realizar, ya sean oficina o un cubículo o incluso lugares para almacenamiento. Este es el espacio más pequeño y cuenta con muy buena iluminación en la parte trasera del edificio. Este espacio puede ser utilizado como bodega, oficina, despachos o incluso como manufacturero. Por aquí vamos a encontrar una tarja para que podamos realizar todo lo referente a la limpieza y para luego encontrar en el fondo nuestros baños. Tenemos acondicionados baños para hombres y mujeres en esta zona. La bodega cuenta también con un montacargas con una capacidad de hasta 400 kilogramos. Lo tenemos a un paso de nuestra puerta, así es que nos permitirá subir todos aquellos materiales o equipo, incluso insumos pesados que necesitemos. Esta bodega se encuentra muy bien ubicada, ya que tenemos muy cerca el eje de Guerrero, el eje 1, Reforma e incluso Insurgentes. No pierdas la oportunidad de conocer esta bodega y agenda tu cita ya en nuestras redes sociales. Síguenos para ver más contenido. Hasta la próxima.